hola amigasas mágicas de crochet bienvenidas a un nuevo tutorial hoy quiero invitarlas a tejer conmigo este hermoso personaje de la caricatura de hello kitty es un tierno perrito que se llama pompón purín vamos a ver los materiales voy a estar utilizando estambres en acrílico número 4 de un grosor medio este es un amarillo claro en la etiqueta dice que es color mantequilla voy a utilizar este color café para realizar el gorrito de nuestro perrito voy a estar utilizando solamente un poquito de color amarillo este es un amarillo más fuerte para realizar la florecita que lleva en su cabeza voy a estar utilizando estos hilos es un grosor número 2 este es un café claro para realizar lo que es la boquita y la nariz y este color negro para realizar la parte de su colita también voy a utilizar relleno siliconado vamos a ocupar nuestro ganchillo de 2.5 milímetros si ustedes quieren utilizar 3.0 milímetros les va a quedar un poquito más grande vamos a ocupar nuestras tijeras una aguja lanera un marcador de puntos un poquito de rubor para realizarle sus chapitas y voy a estar utilizando estos ojitos estos son de 6 milímetros esto lo voy a pegar con silicón si ustedes quieren utilizar ojos de seguridad pues pueden utilizarlos y si no tienen pueden bordar los ojitos esos son todos los materiales que vamos a estar utilizando comencemos vamos a iniciar por realizar el el cuerpo y la cabeza es una sola pieza así es que empezaremos por la parte de arriba de la cabeza vamos a iniciar haciendo un nudo deslizado o un nudo corredizo hacemos nuestro nudo deslizado y vamos a realizar 6 cadenas tenemos 1 2 3 4 5 y 6 cadenas en la segunda cadena desde el gancho vamos a realizar un aumento hacemos dos puntos bajos en un mismo punto ahora haremos 3 puntos bajos 1 en cada cadena 1 2 3 en la última cadena que tenemos allí realizaremos 3 puntos bajos en la misma cadena es un aumento de 3 puntos bajos es un aumento de 3 puntos bajos ahora vamos a realizar en el siguiente en la siguiente cadena aquí hacemos allí un punto bajo tenemos 1 vamos a la siguiente 2 2 vamos a la siguiente cadena 3 y la última cadena hacemos nuestro último punto bajo ya tenemos nuestros 4 puntos bajos tenemos un total en esta vuelta de 12 puntos bajos vamos a nuestra segunda vuelta y nuestra segunda vuelta vamos a hacer en el primer punto un aumento colocamos el marcador para no perdernos tenemos aquí un punto hacemos otro en el mismo espacio tenemos nuestro primer aumento ahora realizamos en el segundo punto otro aumento tendremos aquí dos aumentos ahora vamos a hacer 3 puntos bajos tenemos 1 2 3 puntos bajos 3 puntos bajos vamos a realizar un aumento vamos a realizar un aumento 3 puntos bajos ahora vamos a realizar otro aumento en el siguiente punto ahora vamos a realizar otro aumento en el siguiente punto tenemos aquí otro aumento aumento y en el siguiente punto haremos otro aumento y en el siguiente punto haremos otro aumento tenemos aquí tres aumentos continuamos con 3 puntos bajos 1 2 y 3 puntos bajos en nuestro último punto realizaremos allí un aumento 2 puntos juntos así terminamos nuestra vuelta número 2 para realizar nuestra vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo ponemos el marcador y un aumento en el siguiente punto nuevamente haremos un punto bajo y en el siguiente un aumento lo realizamos lo realizamos 2 veces la misma secuencia ahora vamos a hacer 3 puntos bajos uno en cada punto 1 2 3 puntos bajos vamos a hacer la misma secuencia de un punto bajo y un aumento por 3 veces tenemos un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento un aumento un punto bajo un aumento y un aumento hacemos la secuencia 3 veces ahora vamos a realizar 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 puntos bajos en nuestro último punto en nuestro último punto haremos allí un aumento terminamos nuestra vuelta número 3 con 24 puntos bajos en nuestra vuelta número 4 haremos un punto bajo colocamos el marcador un aumento un aumento y un punto bajo repetimos un punto bajo un aumento y un punto bajo son 2 veces esta secuencia ahora vamos a hacer 3 puntos bajos uno en cada punto uno dos tres puntos bajos ahora haremos lo mismo un punto bajo un aumento y un punto bajo vamos a repetirlo por 3 veces tenemos un punto bajo un aumento un aumento y un punto bajo y un punto bajo un aumento y un punto bajo un aumento ya lo repetimos 3 veces ahora vamos a hacer 4 puntos bajos tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos, ahora hacemos un aumento en el siguiente punto, un aumento tenemos y en el último punto, un punto bajo solo, tenemos que tener 30 puntos en nuestra vuelta número 4, en nuestra vuelta número 5 realizaremos solamente punto sobre punto, de la vuelta 5 a la vuelta número 9 vamos a estar haciendo solamente punto sobre punto, vamos a hacer 5 vueltas de 30 puntos bajos, vamos a hacer nuestras vueltas y continuamos, ya terminamos nuestra vuelta número 9, en la vuelta número 10 vamos a realizar un aumento, colocamos el marcador, tenemos un aumento y vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, vamos a repetir un aumento, un aumento y 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos, vamos a repetirlo 2 veces, ahora hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, vamos a repetir la secuencia de 3, de un aumento y 3 puntos bajos por 3 veces, tenemos un aumento, hacemos 3 puntos, 1, 2 y 3, un aumento, y 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, nuevamente, un aumento y 3 puntos bajos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 3 puntos bajos, esta es la vuelta número 10 y terminamos con 36 puntos bajos, vamos a hacer de la vuelta número 11 a la número 16, un punto bajo en cada punto, vamos a hacer 6 vueltas de 36 puntos bajos, vamos a hacer nuestras 6 vueltas y continuamos, terminamos nuestra vuelta número 16, si van a colocar ojos de seguridad podemos colocarlos ya, en la vuelta número 8 colocaremos los ojitos de seguridad con 6 puntos de separación, yo como los voy a pegar los voy a poner al final, vamos a continuar con la vuelta número 17, en la vuelta número 17 voy a realizar un punto bajo, colocamos el marcador y ahora voy a hacer una disminución y 3 puntos bajos, tenemos 1, 2, 3 puntos bajos, lo vamos a repetir nuevamente, una disminución y 3 puntos bajos, 1, 2, 3, ahora hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, vamos a repetir 1, 2, 3, vamos a repetir 3 veces una disminución y 3 puntos bajos, Tenemos una disminución y 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos, 1, 2, 3, en la secuencia 3 veces. Ahora hacemos 3 puntos bajos, tenemos 1, 2, 3 puntos bajos. Vamos a realizar una disminución y 2 puntos bajos, tenemos 1 y 2. Esta es la vuelta número 17 y terminamos con 30 puntos bajos. En nuestra vuelta 18 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a realizar una disminución y 2 puntos bajos, 1, 1 y 2 puntos bajos. Nuevamente vamos a realizar una disminución y 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Hacemos ahora 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos. Vamos a realizar una disminución y 2 puntos bajos, 1, 2, repetimos una disminución y 2 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos. Repetimos una disminución y 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos. Y finalizamos con una disminución y 2 puntos bajos. Vamos a tener un total de 24 puntos bajos en esta vuelta número 18. En la vuelta número 19 vamos a hacer 1 punto bajo, colocamos el marcador y ahora hacemos una disminución y 1 punto bajo. Lo repetimos nuevamente, una disminución y 1 punto bajo. Son secuencias repetidas 2 veces. Ahora hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos. Vamos a repetimos, vamos a repetir 3 veces, una disminución y 1 punto. Tenemos 1 disminución, 1 punto bajo, 1 disminución, 1 punto bajo, 1 disminución y 1 punto bajo. Hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y aquí finalizamos con una disminución. Finalizamos nuestra vuelta con 18 puntos bajos. Vamos a rellenar hasta que quede bien firme. Bueno, vamos a continuar con nuestra vuelta número 20. En nuestra vuelta número 20 vamos a realizar 2 disminuciones. Tenemos 1, colocamos el marcador y hacemos otra disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Vamos a hacer 3 puntos bajos, tenemos 1, 2, 3 puntos bajos. Ahora realizamos 3 disminuciones, tenemos 1 disminución, 2 disminuciones, 3 disminuciones. Vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos. Y finalizamos con una disminución. Ya tenemos aquí nuestra última vuelta. Vamos a terminar de rellenar lo que le falta, si acaso le falta un poquito de relleno. Y cortamos una hebra larga para poder coser la parte de abajo. Cortamos nuestra hebra. Vamos a tomar nuestra aguja lanera. Y vamos a cerrar los puntos. Vamos cerrando nuestros puntos, tomamos la hebra de afuera de cada punto. Y vamos cerrando todos los puntos. questions. ... ... ... ... ... ... ... Ya que cerramos nuestra vuelta, vamos a perder nuestra hebra. Y cortamos el sobrante. Pues así ya ha quedado el cuerpo de nuestro perrito. Vamos a continuar realizando las orejitas. Para realizar las orejitas, vamos a iniciar con un anillo mágico. Hacemos una cadenita. Vamos a realizar seis puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos bajos. Cerramos el anillo, vamos al primer punto y hacemos un punto deslizado. Ya tenemos nuestra primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a realizar seis aumentos. Tenemos nuestro primer punto. Hacemos dos puntos bajos en cada punto. Tenemos dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. Cinco aumentos. En la vuelta número tres vamos a realizar doce puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta número tres, cuatro y cinco de punto bajo en cada punto. Vamos a hacer un total de tres vueltas de doce puntos bajos. Ya terminé mi vuelta número cinco. En la vuelta número seis voy a realizar una disminución. Y voy a hacer dos puntos bajos. Tenemos uno y dos. Nuevamente hacemos una disminución y dos puntos bajos. Tenemos uno, dos. Vamos a realizar otra disminución y hacemos nuevamente dos puntos bajos. Uno y dos. Vamos a tener un total de nueve puntos bajos en la vuelta número seis. En la vuelta número siete y ocho. Vamos a realizar punto sobre punto. Vamos a hacer dos vueltas de nueve puntos bajos. Ya terminé mis dos vueltas de nueve puntos bajos. En la vuelta número nueve puntos bajos. En la vuelta número nueve vamos a realizar una disminución. Una disminución. Y un punto bajo. Lo repetimos por tres veces. Una disminución. Una disminución. Y un punto bajo. Una disminución. Y un punto bajo. Finalizamos con un punto deslizado en el primer punto. Dejamos una hebra larga para poder coser al cuerpo. Vamos a realizar las dos orejitas de pompón puré. Vamos a realizar lo que son las manitas de pompón puré. Vamos a hacer un anillo mágico. y hacemos seis puntos bajos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos bajos. Ajustamos el anillo y nos vamos al primer punto y hacemos un punto deslizado. En nuestra vuelta número dos vamos a realizar en el primer punto un aumento. Hacemos dos puntos en el primer punto. y ahora vamos a hacer cinco puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos bajos. Acomodamos bien nuestro tejido y vamos a realizar la vuelta número tres. Punto sobre punto, hacemos siete puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos bajos. Punto sobre punto, cinco, seis y siete puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta número cuatro realizando también Siete puntos bajos, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ya tenemos terminada nuestras manitas de pompón purín, hacemos un punto deslizado en el primer punto. Dejamos una hebra larga para poder coser. Voy a realizar las manitas, los piecitos, y la colita de pompón purín de la misma manera. Son cinco piezas iguales de seis puntos bajos en la segunda vuelta, un aumento y cinco puntos bajos y en la vuelta número tres y cuatro, siete puntos bajos. Hacemos cinco piezas de la misma forma. Ahora vamos a realizar lo que es su gorrito en color café. Para realizar el gorrito, tomamos nuestro estambre en color café y hacemos un anillo mágico. Hacemos una cadenita, vamos a hacer seis puntos bajos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos bajos. Cerramos el anillo, ajustamos, nos vamos al primer punto y hacemos un punto deslizado. En nuestra segunda vuelta vamos a realizar seis aumentos. Tenemos un punto y colocamos nuestro marcador. Hacemos seis aumentos, tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos y seis aumentos. En la vuelta número tres vamos a hacer un aumento. Tenemos un aumento, tenemos un punto, tenemos ya nuestro aumento y hacemos tres puntos bajos. Hacemos uno, dos, tres. Hacemos nuevamente un aumento y tres puntos bajos. Hacemos un aumento y tres puntos bajos. Hacemos un aumento y tres puntos bajos. Hacemos un aumento y tres puntos bajos. En la vuelta número cuatro vamos a hacer un punto en cada punto. Tendremos un total de quince puntos bajos en nuestra vuelta número cuatro. En nuestra vuelta número cinco vamos a hacer una disminución y tres puntos bajos. Hacemos uno, dos, tres. Repetimos una disminución y tres puntos bajos. Una, dos, tres. Nuevamente una disminución y tres puntos bajos. Vamos a terminar con un punto deslizado en el primer punto. Dejamos una hebra larga para poder coser a la cabeza. O de igual manera, si ustedes lo quieren pegar con silicón, pues lo pueden pegar con silicón. Vamos a hacer la parte de arriba del gorrito. Para hacer la parte de arriba del gorrito, vamos a hacer un nudo deslizado. Y realizaremos tres cadenas. Tenemos una, dos y tres cadenas. En la segunda cadena haremos un punto bajo. Y en la tercera cadena que tenemos, haremos un punto deslizado. Y cortamos la hebra. Así quedó. Lo vamos a pasar por el anillo mágico. Pasamos nuestro gancho por dentro del gorrito y traemos hacia adentro las hebras. O igual con la aguja también podemos hacerlo. Hacemos aquí unos nuditos para asegurarlo que no se vaya a salir. Y bueno. Cortamos un poco las hebras. Y acomodamos el gorrito. Pues ya tenemos nuestro gorrito listo. Ahora vamos a hacer lo que es la florecita que lleva en su cabeza. Para realizar lo que es su florecita, vamos a hacer un anillo mágico con nuestro color amarillo más fuerte. Hacemos nuestro anillo mágico y vamos a realizar siete puntos bajos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete puntos bajos. Ajustamos el anillo. Ajustamos el anillo. Nos vamos al primer punto. Y realizamos un punto deslizado. Cortamos la hebra. Este lo podemos pegar con silicón. Vamos a llevar la hebra hacia atrás. Y ya tenemos aquí lo que va a ser parte de la florecita. Ahora con nuestro estambre en color café, hacemos un anillo mágico. Y solamente vamos a realizar un punto bajo. Ajustamos el anillo y cortamos la hebra. Así de sencillo va a ser esto. Pasamos por detrás de la pieza de la flor por el anillo mágico y traemos las hebras hacia atrás. Lo colocamos y hacemos aquí un nudito. Hacemos otro nudito para que quede bien seguro. Y cortamos las hebras de nuestro color café. De igual manera aquí hacemos un nudito también con este color amarillo. Si lo quieren coser, pues no lo vayan a cortar. Yo lo voy a pegar, así es que voy a cortar las hebras. A este después le colocamos aquí una gotita de silicón para que quede bien pegado. Vamos a colocar las orejitas en la vuelta número 2. Tenemos aquí la vuelta número 1 y en la vuelta número 2 colocaremos las orejitas para poder coserlas. Las posicionamos aquí. Las manitas las vamos a poner en la vuelta número 10. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos vamos al otro lado y colocamos otro bracito. Los piecitos los vamos a colocar en la vuelta número 18 y 19. Aquí colocamos los piecitos. En la vuelta 18 y 19 los colocamos. Vamos a colocar la colita 5 vueltas arriba de la última vuelta. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. La colocamos aquí. De esta manera. Y colocamos su gorrito. Así nos va a quedar para poderlo coser. Bueno, ya le cosí todas las partes del cuerpo de pompón purín. Vamos a colocarle la florecita con un poquito de silicón. Ponemos silicón aquí en la parte de atrás de la flor. Y se la vamos a pegar aquí. En el lado de la oreja. Y el sombrerito. De esta manera. Ya le pegué los ojitos con 6 puntos de separación. Ahora vamos a bordarle lo que es la parte de abajo de su colita con el color negro. Vamos a hacerle una X abajo de la colita. tomando 2 puntos. Tenemos aquí 1, 2, vamos a pasarlo de esquina a esquina. Tenemos aquí arriba. Nos vamos al punto de enseguida abajo. Y vamos hacia arriba del punto. Y cruzamos. Y hacemos los 2 puntos. 1 y 2. Y aquí introducimos. Y salimos por donde tenemos esta hebra de aquí. Donde introducimos la hebra. Y ya tenemos la X. De la parte de abajo de la colita. Vamos a realizar aquí un nudo. Para asegurarlo. Cortamos las hebras. Y perdemos el hilo dentro del tejido. Ya tenemos aquí la parte de abajo de la colita. La X que ya le realizamos. Vamos a bordarle lo que es la nariz. Vamos a tomar nuestro hilo de color café. Si tienen hilo de bordar. O una hilaza de un grosor número 2. Pueden utilizarla. Vamos a irnos una fila abajo de la nariz. Perdón. De los ojos. Y vamos a tomar solamente un punto. Tienen que quedarnos 2 puntos. de cada lado. De cada lado. Dejamos una pequeña hebra aquí. Para poder hacer después el lorito. y de cada lado. Vamos a tomar solamente un punto. Para bordarle la nariz. Vamos a dar unas 4. Pasadas por ese mismo punto. Para formarle bien la nariz. ya esta es la última vamos a tomar en este punto de abajo hacerle una línea en medio de ese punto que quede en medio vamos a subir aquí hasta la nariz aquí en la parte de abajo introducimos y nos vamos a ir dos puntos abajo de lo que vamos a hacer la línea pasamos por aquí ahora lo introducimos aquí y sacamos por el medio de estos dos puntos pasamos la hebra por debajo de la aguja de esta forma ya se va haciendo la boquita pasamos ahora por donde salimos en la parte de arriba espero que me entiendan que me dé a entender ok ahora vamos a ir dos puntos al otro lado introducimos la aguja y sacamos por el medio de los dos puntos pasando la aguja por debajo de esta forma ya nos queda la sonrisita la boquita ahora pasamos por donde salimos pasamos por debajo y sacamos la hebra de esta forma nos va a quedar la carita y aquí ya le vamos a hacer un nudito hacemos un nudito y vamos a perder dentro del tejido lo perdemos con las tijeras dentro del tejido falta ponerle un poquito de chapitas vamos a agarrar rubor con una brochita y le vamos a colocar aquí sus chapitas y así nos ha quedado pom pom purín pues ya hemos terminado nuestro lindo perrito pom pom purín de el personaje de hello kitty bueno amigas espero que les haya gustado este pequeño y lindo proyecto si es así no olviden dejarme su comentario y compartan con sus amigas o en sus grupos que les guste crochet no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales y regálenme su like me dio gusto haber estado con ustedes nos vemos en un próximo tutorial adiós chau